OJX, selecta Marty, I'm a real OJX, this is the cinnamon quality, WALA, 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 WALA. Quiero que aprueben una ley, que haga que el canyac sea legal, y que pueda yo comprar mi púlpuleis, en un almacén o en un restaurante. La marihuana fina, es la que me fascina, su humo me domina y su aroma predomina, que sube la adrenalina, más gruesa que la aspirina, por eso me fascina, yo no quiero cocaína. Con los rastas me parqueo, un filme más feo, estamos tirando talla y estamos pensando en Leo, con mi bate me saceo, pregúntale a Leo, con mi bate yo me siento como un niño en el recreo. Quiero que aprueben una ley, que haga que el canyac sea legal, y que pueda yo comprar mi púlpuleis, en un almacén o en un restaurante. Quiero que aprueben una ley, que haga que el canyac sea legal, y que pueda ser 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 legal. Y yo comprar mi púlpuleis, en un almacén o en un restaurante. Quiero que el medio que te damos tu fatality, otra plena más para los que no creen en vanity. This is Jay-Z, y sin amor quality, el flow man. Alphpuleis, el flow man. No queremosmezcle, no queremos amig rented. No queremos shoting de los enemigos, así tamo cool No queremos manes como tú No queremos ni un friend, no queremos amigos No queremos shoting de los enemigos, así tamo cool No queremos manes como tú Vivo en un mundo de desilusiones Lleno de mentiras y de frustraciones Detrás de mí hay muchas maquinaciones Disfrazado de ovejas pero con malas intenciones Dios mío dime que es lo que yo he hecho A quien más yo le he hecho, sé feliz, tengo derecho Pero el diablo siempre anda al acecho No tires piedras si de vidrio es tu techo Yo siempre ando en la claridad Aunque en el mundo esté lleno de maldad Pero a ti se te olvidó la humildad Por estar creyendo en la barinada No queremos ni un friend, no queremos amigos No queremos shoting de los enemigos, así tamo cool No queremos manes como tú No queremos ni un friend, no queremos amigos No queremos shoting de los enemigos, así tamo cool No queremos manes como tú No te veo grande, di que soy da grande Di que papa grande, di que ahora tú eres un grande No te acuerdas cuando te mataba el hambre Si solamente el de arriba es el más grande Dicen que son Batman y tienen todos los trucos Pero en su casa tiene un póster de Farruko Ten cuidado, que te sale el cuco Porque todos ustedes siempre están en tuco Quítate del medio que te damos tu fatality Otra plena más para los que no creen en vanity This is Jay-Z y sin amor quality El flow we want No queremos ni un friend, no queremos amigo No queremos chotín de los enemigos Así tamo cool No queremos manes como tú Yo hice yo boy, Biggie Boy, DSLT, nene OGS Redeem He's a brand new shit Yo sin amor quality Yo hice yo boy, Biggie Boy, DSLT So what you said, excuse me, mamá Let's be on something, smoke marijuana Y yo shut your back up, back up, scullin' on summer Se prende el gato y se siente el high grade So what you said, excuse me, mamá Let's smell something, smoke marijuana Y yo shut your back up, back up, scullin' on summer Se prende el gato y se siente el high grade Siente la fuerza, lo que representa Una bestia sangrienta en tu entraña se alimenta Grita que quiere ir pa' afuera Grita que quiere salir, no way So what you said, excuse me, mamá Let's be on something, smoke marijuana Y yo shut your back up, back up, scullin' on summer Se prende el gato y se siente el high grade So what you said, excuse me, mamá Let's be on something, smoke marijuana Y yo shut your back up, back up, scullin' on summer Se prende el gato y se siente el high grade I'm a murder, never The people think that I'm a murder Cegados por su falsa vanidad Mentes oscuras llenas de maldad Saliendo era monotonía a la alta sociedad Si prende un feeling de crispy lo hago por meditar Y tú no sabes lo que siento Y tú no sabes cómo yo me siento En este preciso momento So what you said, excuse me, mamá Let's be on something, smoke marijuana Y yo shut your back up, back up, scullin' on summer Se prende el gato y se siente el high grade So what you said, excuse me, mamá Kill of a güey Can't stop for life Kill of a güey Kill of a güey Kill of a güey Tata Si tengo estilo y que si tengo flow Que si estoy cuchillo y que si tengo show Pa' todos mis fanáticos Les tengo preparada una sopa de letras Que si tengo estilo y que si tengo flow Que si estoy cuchillo y que si tengo show Pa' todos mis fanáticos Les tengo preparada una sopa de letras Tengo letras electrónicas Pa' que la guía le la muevan con su home paviónica Lo manejo como peladito La miran y la miran como si estuvieran viendo cómica Tengo letras estilo rap Pero aquí en Panamá ese negocio no está hot Tengo letras pa' todos los estilos Pa' tu vieja, pa' tu viejo y pa' todos los peladitos Tengo letras de canela Pero de la canela yo si tengo algo muy presente Que aunque le gusta a toda la gente En vez de contratarme a mi contratarás un componente Tengo letras de demencia Una que me dejó 10 y un poquitito de su herencia Yo también cargo letras pa'l shakal Y pa'l que moda conmigo zámbalo pa'l funeral Tengo estilo y que si tengo flow Que si estoy cuchillo y que si tengo show Pa' todos mis fanáticos Les tengo preparada una sopa de letras Tengo letras tipo gorsha De tantas demencias que canto la gente A mi se me poncha Pero yo vengo y lo apacivo letras Tengo un racismo y la gente quiere que yo escriba concha ¡Halo! Con el pan tenner y fronzao de pollo ¡Jajaja! Nunca me respetaste Tu para galamena combinaste un pay pa' chila' o pollo Qui somos piampas Quiere, 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 quiere Tú quieres money, quítate el brasier, toda la ropa, el brasier Vamos a hacerlo como ayer, después que me venga con placer Tú quieres money, quítate el brasier, toda la ropa, el brasier Vamos a hacerlo como ayer, después que me venga con placer Pa' ti no hay rosas, pa' ti no hay claveles, pa' ti lo que hay es pago y pa' vele No me interesa cuánto guay tú tengas, agarra el muñeco y sácame la lengua Dale hasta abajo pa' que te entretenga, mucho gusto, mi nombre es Guedesenga Yo te amo hasta cuando me venga, mueve el bata y no te detenga Tú quieres money, quítate el brasier, toda la ropa, el brasier Vamos a hacerlo como ayer, después que me venga con placer Tú quieres money, quítate el brasier, toda la ropa, el brasier Vamos a hacerlo como ayer, después que me venga con placer Agáchate, pírate, ponte de espalda, alzate la falda, quiero verte la falda Vamos a hacerlo como en la televisión, pura prisión como si salís de prisión Fue lo tuyo, aguanta la presión, en la mano se quedó la extensión Tú no eres la que quería combinación, si se rompió el fondo no me llame con placer Tú quieres money, quítate el brasier, toda la ropa, el brasier Vamos a hacerlo como ayer, después que me venga con placer Tú quieres money, quítate el brasier, toda la ropa, el brasier Vamos a hacerlo como ayer, después que me venga con placer Yo people, gracias por su apoyo Roof that the t-shirt Business Si quieres ayuda, hacer un business Soy el indicado para ese business Hay gente que estudia para business Y cuando se gradúan no tiene ni un business Esparta tiene otros business Chacales que han triunfado haciendo sus business Algunos se han caído, otros han salido Pero el final es el mismo business Déjame contarte algo de ese business Hay capos y muertos dentro del business Mujeres y millonarios que en su business No quieren puerca ni rata dentro del business Por aquí, por allá se hablan de business En el East y en el cual conversan del business Países y culturas, grandes naciones Ellos conversan acerca del business Todos los días se concreta un business De día y de noche se hacen business Negocio es mi música, música es negocio Por eso es que mi mundo es el business Piensa en ti escuchándome a mí Hay datos y tips para poder vivir No tengo ese cuatro, yo uso el G Con Dios y mi nueve camino, la street Quién está en ti escuchándome a mí Hay datos y tips para poder vivir No tengo ese cuatro, yo uso el G Con Dios y mi nueve camino, la street La gente pregunta en la calle cuál es el business Y yo le contento que la Yale, ese es mi business Una de dos de tres, son más de veintitrés Mes por mes, ese es mi business No me hable de kilo que no es mi business No me hable de libra que no es mi business Háblame de ritmo, háblame de play Háblame de música que es mi business Piensa en ti escuchándome a mí Hay datos y tips para poder vivir No tengo ese cuatro, yo uso el G No me pidas que yo deje de fumar 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 Pedir que te deje de robar Pedir que no me busquen o traquearme No me dirás que yo te deje de fumar Te voy a llevar un viaje a Jamaica Pero sin pasaporte Tengo 90 pa' una onza Solo falta tu aporte Mientras tu ruleas Que corre, coja un toque Yo fumo todo el día Porque este es mi deporte Mientras que yo fume Que nadie me sofoque Porque esta vaina de un bate Yo dudo que me choque Bien bastón todo el día La mañana hasta la noche Fumo en mi casa, en el trabajo Y también en mi coche No me pidas que yo deje de fumar 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 No me puedes pedir que deje de tomar Pedir que deje de robar Pedir que no me busquen o traquear Pero no me pidas que yo deje de fumar Solo quiero que tu entiendas que este es mi único dicio Si me preguntas que yo hago Digo que fumas mi oficio Y si en verdad tu crees que tu a ti te sacas de quicio Y si te gustan los que la vuelan Vaya con patricio No me pidas que yo deje de fumar Así que vete a pasear Y no vuelvas más Porque mirando no quiero a nadie que no le guste cantar No me pidas que yo deje de fumar Así que vete a pasear Y no vuelvas más Porque mirando no quiero a nadie que no le guste cantar Y yo solo escucho, callo y medito Le pido al señor que todos los días la camine conmigo No tengo enemigo Siempre muevo frío Pero siempre hay alguien que está buscando lío No tengo enemigo Siempre muevo frío Pero siempre hay alguien que está buscando lío Abajo del sol Aquí en la tierra Se mueve por la plata y por la plata te pelan Robadera, lo grande, piqueadera, de cartera De lo alto a lo más bajo Aquí se hace lo que se pueda Juego de vanidades Nada se espera Bien, saco y corbata